¡Hey, colegas! ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal, Retrodictos? Bien, espero... Bueno, pues seguimos con la aventura de Ip, donde lo habíamos dejado, en el puzzle ese de interruptores del suelo. Me ha comentado un amigo que aparecen pistas por la zona esa que debería mirar, así que bueno, pues vamos a mirar, a ver si encontramos... Las pistas para poder pisar en condiciones, y si no, pues habíamos descifrado en el vídeo anterior los tres primeros, digo yo que... Yo que sé, como que sea por ensayo y error nos dará para registrar los tres que nos faltan, ¿no? Así que nada, venga, no vamos a perder más tiempo, que esto ya tiene pinta de que se va a acabar dentro de poco. ¿Dónde estaba yo? Ah, sí, aquí en Archimotris. Vale, 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 vale... ¿Qué tenía que hacer ahora? No me acuerdo. Nada, va, verdad, sí. No había de... Ya ni me acuerdo lo que estaba haciendo. Es verdad, tenía que coger el cubo para llenarlo de agua y tal, otra vez. No se me había olvidado. Uy, qué pereza me da, joder. Esto está cerrado. Ah, es verdad que... Ah, sí, ahora tengo el cubo, joder, qué tonto. Ah, sí, ahora tengo el cubo. Ah, sí, ahora tengo el cubo. Esto ya casi está. Vale, guay. Este viejo que es tela de inquietante que me dejó a mí tocado cuando lo vi. Me encanta mucho el arte de este juego, es la polla. Bueno, vamos a soltar las cosas a la caja de Pandora. El espejo que era para el hielo. Hijo de puta, qué feo. ¿Eh? Esto no lo había visto antes. Vale, colocamos el espejo que se derriza. Vale, ¿y qué teníamos? Teníamos un corazón, teníamos un ojo, una luna, un sol. Teníamos una estrella, una espiral, eso que no sé lo que es. Y un gato azul. Vamos a ver. Esquina superior, derecha, un sol. Y... ¡Ay, acojonas! ¿Tú? ¡Ay, acojonas! Hay una espiral en el tablón de anuncios, eso quiere decir que la espiral va en el botón de abajo. El gato estaba aquí. Madre mía. Esto era así. Corazón. Este aquí. Este aquí. El corazón ojo luna. El sol que lo hemos visto. La hemos encontrado en la esquina superior derecha del mapa. No, superior derecha, no cojones, superior izquierda. Aquí. La espiral la hemos encontrado en la esquina inferior derecha. El gato estaba en la esquina inferior izquierda. Así que me la juego. Me voy aquí y no era. Apretar. Este aquí. Sí. Este aquí. Sí. Este aquí. Sí. Hasta el sol. Me falta la estrella. Que no me acuerdo dónde era. No sé si a lo mejor era aquí. Sí. Entonces, la espiral va aquí. Sí. Las cerezas. ¡Ah! El árbol de cereza donde estaba ahorcado el bicho ese estaba aquí, en esta zona del mapa. ¡Ah! Esto es un dibujo del mapa. ¡Ah! Y ya solamente queda aquí, que estaba dibujado el gato, detrás de la señal. Muchas gracias, César. Si no ves por ti, no lo encuentro de verdad. Sé que hay tutoriales en internet en el que te enseñan a resolver el mapa. Pero, realmente, a mí me gusta saber por qué se hace así. No me vale con sabérmelo de memoria. No tiene gracia. ¿Lo veis? Aquí, en la esquina esta, está el sol. Aquí, realmente, no sé qué es lo que hay que buscar. A lo mejor está dentro de la casa. No lo sé. ¿Veis? Aquí detrás estaba el gato. Sí, sí. Tiene sentido, tiene sentido todo. Voy a guardar, por si acaso. Uno nunca sabe. Ya está. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 señores. Que nos tiramos de cabeza. La caja de los juguetes. Aquí había una llave. ¡Qué zorra! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Aquí hay más pétalos. Aquí hay más pétalos. Aquí hay más pétalos. Ahí está la rosa. Espérate, quiero ver qué hay por aquí. Aquí hay más pétalos. Aquí hay más pétalos. Aquí hay más pétalos. Ahí hay más pétalos. Para guardar. Ahí hay más pétalos. Eso hará más pétalos. Me da toda la grima del mundo este sitio A guardar aquí No me mires tanto ¿Qué es eso? Es una llave Venga Hay que salir cagando hostias Venga 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 Ahí te quedas Dios Qué subidón Venga 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 A ver si se podren quemar Venga 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 ¡No va a tiempo! Ahora sí, venga. Ahora sí que no me pillas. Hay que no, hija puta. Sí que me voy a ir. A tomar por culo me voy. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto huele a diferentes finales. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Descuelgo, lo rompo, lo quemo. Venga, lo descuelgo. No me rindo. Venga, que malas. No me rindo. No me rindo. No me rindo. No se puede romper. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No me rindo. El Cristal Sierra. Me da palo Me da palo ¿O no? Ojo, yo pensaba que esto ya había acabado ¿Es la entrada? Sí, es la entrada Señorita cogiendo el periódico El colgado Pareado de torres Inquietud Diamante de forma La dama de rojo Tamarga Espectáculo de fin de siglo Cautela Álbor limpio Sabores Fusión Tu figura oscura Iluminación El supercuadro este No hay vuelta atrás Todo el tiempo que has pasado aquí se perderá Aún así quieres saltar No ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ahora qué hago? La madre puede ser un engaño. Y yo a Gary le he visto en la galería. ¡Decisiones, decisiones! Me la juego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me la juego. Ya no existe el mural 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 Habrá que buscar otro jueguecito indie para poder jugar Bueno indie y si no también un juego retro luego más adelante No hace falta que sea todo indie En fin Pues nada chicos Terminamos aquí los capítulos de Live Espero que os haya gustado A mi me ha encantado Esta cámara para de desenfocarme en la cara A ver si le entra un poquito de luz aunque sea Ahora ya Bueno pues lo dicho Me ha encantado el juego es una pasada Recomiendo a todo el mundo que lo pruebe Y bueno Estoy lleno de gases Bueno pues nada chicos Ha sido un placer Echarle una vista a esta maravilla Y me despido con amor y con cariño Hasta la próxima vez Seguid atentos al canal Habrá más vídeos Habrá más retro Habrá más análisis Estoy preparando también un Un pesadillo en Gamer Street Que espero tenerlo para dentro de poco Y nada pues Hasta muy pronto chicos